Dos agentes policiales resultaron con heridas de perdigones en el momento que procedían a incautar unas bocinas por contaminación sónica en el barrio Manhattan del municipio de Samaná. Los agentes heridos son Esrazo Álvaro Arias Patricio de 23 años, perteneciente al 911 de ese municipio, a consecuencia de presentar herida traumática por arma de fuego en región facial y el cabo Eddie Jennifer Medina Matos de 26 años, quien presenta herida en región mentodiana según diagnóstico médico. El hecho ocurrió en el momento en que una unidad de la policía preventiva acude al barrio Manhattan, donde varios ciudadanos habían llamado a la policía quejándose por el alto volumen de la música, y fueron atacados a botellazos por un miembro del ejército y personas de la clase civil. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.